¡Genial! Pero... ¡Ay, qué miedo! ¿Qué haces? A Alice no le gusta la competencia. ¡No! 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 ¡Combata! Muy bien. Muy bien. Ya verás. ¡No! Alice, líder de la pandilla de las Maravillas, fue capturada. Los cuervos arrestaron al asesino hace unos minutos en el parque Birdside. Estamos en vivo mientras seguimos la escolta policial hacia Arkham, donde será... ¿Qué? ¿Qué pasó eso? ¡Atacaron la camioneta de transporte! ¡Repito, atacaron la camioneta de transporte! Kate, ¿te escuchas? Baticueva, Kate. Estás a cinco minutos. Llegaría tiempo. ¿Te das cuenta de que está lleno de policías? ¡Rápido, rápido! ¡Si la ven, disparen! Quizás era el destino. La vería ahogarse en el río como todos pensaron que murió hace años. Tal vez estaba destinada a no hacer nada y verlo pasar otra vez. Después de todo, mi papá tenía razón. Alice era un monstruo. Una mentirosa. Manipuladora. Asesina. Pero a pesar de todo, seguía siendo mi hermana. ¡Dame la mano! ¡Dame la mano! We feed the fire under our skin. Burn alive the garden we're in. Human, human, human. ¡Kate! ¡Paticueva, Kate! ¡Paticueva, Kate! ¡Kate! ¿Estás bien? ¡Baticueva, Kate! ¡Despierta, Kate! ¡Aquí está el río! Por aquí, síganme. ¡Kate! ¡Baticueva, Kate! ¡Se acercan muchos policías! ¡Tienes que levantarte! ¡Ahora! ¡Kate! El traje tiene un desfibrilador. EL PRACIO